Solo en la noche, suelo encharcado, mis pasos rompen el silencio. ¡Oh no! Ya lo sabía, no duraría, dos coches se acercan, la policía es real. ¡Oh no! Por la noche en la ciudad, es la puta realidad, solo existe policía, asquerosa policía. ¡Oh no! Documentación, capillado de marrón, vais cortado el vagilón, a comer esa idea. ¡Oh no! Yo no quiero morir, te vas a la fuerza. ¡Oh no! Yo no quiero morir, te vas a la mierda. ¡Oh no! ¡Oh no! Ya lo sabía, no duraría, no se puede ir, total policía. ¡Oh no! Por la noche en la ciudad, es la puta realidad, solo existe policía, asquerosa policía. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Yo no quiero morir, te vas a la fuerza. Quiero verte gollo, te vas a la mierda. ¡No! 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 ¡No!